Cancún es una ciudad joven que hoy llega a 52 años de fundación, tiempo en el que ha visto nacer y crecer a ciudadanos ejemplares que han puesto en alto el nombre de este destino turístico, que es sostenido por su gente cálida, trabajadora y talentosa, como es el caso de Jordan Gamaliel Mascu, un joven cancunense que dejó un legado por descubrir a esta ciudad que tanto amó antes de fallecer víctima del cáncer. Hermano menor de 5, desde su corta edad mostró su gusto y talento por las artes plásticas, la pintura, la literatura y hasta por la gastronomía. Comenzó su formación en el preescolar Arcoiris de la región 231, posteriormente estudió como todos sus hermanos en la primaria Ernesto Villanueva. Le gustaba participar en las actividades que el periódico Novedades de Quintana Roo impulsaba para los pequeños en ese entonces, por lo que ganó numerosos premios. Incluso, a los 10 años de edad, se convirtió en reportero del entonces segmento Mi Periodiquito y sus cuates de mencionado diario. Cursó la secundaria en la técnica 22 Sor Juana Inés de la Cruz y la preparatoria en el CBT-111 de esta ciudad. Tenía planes de ir a estudiar a la capital del país una licenciatura en literatura. Sin embargo, el destino no se lo permitió, pues en el 2020, con apenas 21 años de edad y durante los momentos más difíciles de la pandemia, fue diagnosticado con leucemia. Comenzó su tratamiento, pero desde julio de 2021 ya descansa en paz. No sin antes dejar un legado no descubierto para Cancún, una adaptación de la icónica pintura del artista Vincent van Gogh, La Noche Estrellada, a una de las glorietas más emblemáticas de Cancún, la conocida como El Ceviche y a la que tituló Una Noche Estrellada en las Estrellas de Cancún, la cual dio a conocer el año pasado en sus redes sociales en el marco del 51 aniversario de la ciudad y lo que llamó la atención de muchos usuarios que no dudaron en compartirlo y hasta pedirle réplicas, que desafortunadamente no pudo hacer, comenta su madre, Esther Kuh. Él ama mucho Cancún, ama la pintura, su arte. Uno de estas pinturas es la que yo tengo ahorita posando y pues qué le puedo decir, hoy en día no está, pero nosotros seguimos y él no murló, porque aquí quedan sus recuerdos. Un legado también. Un legado igual. Él era su prioridad la pintura, quería estudiar literatura, pues como todo un ser humano, tenía planes. Muchos planes que pues no se pudieron cumplir, pero pues los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios no son los planes como personas. Entonces yo hoy puedo decir de que a pesar de todo lo que hemos estado pasando, estamos en un lugar donde podemos disfrutar lo que Dios nos permite. Comentó que uno de los sueños de Jordan era algún día poder exponer sus obras y recordó que muchos son los niños y jóvenes que desafortunadamente son detectados con algún tipo de cáncer, quienes junto a sus familias tienen sueños y anhelos, por lo que el apoyo que puedan recibir de la sociedad es de suma importancia y en ese sentido hizo el llamado a ayudar a fundaciones cancunenses como Aitana que arropan a familias en esta situación. Pues comentarles de que voy a encontrar la fundación Aitana, que también quiero darlo a conocer, es una fundación que él en su momento nos ha apoyado, nos apoyó y aún así hay muchos niños también que siguen apoyando, así que también las personas que ahorita me están viendo y quieran apoyar a esa fundación, pues la verdad les digo que es una fundación que amerita ser apoyada, porque yo sin conocerme, hallé familia con ellos, me ayudaron en lo económico, en muchas cosas mayormente con lo que fue todo lo que el funeral de mi muchacho, cuando falleció el primer hijo que también se llama Neftalí, pues no vi ese apoyo, pero hoy en día pues fundación también contamos con todo eso, nuestras familiares y también todos aquellos que nos que nos aman, les mando muchos saludos y cancún de saludos. Con imágenes y edición de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.